¿Cómo hemos logrado, después de un esfuerzo bastante grande, tener la habilitación del mamógrafo en el bus de La Esperanza, que es nuestro consultorio médico móvil, y que le va a dar una solución a tantas mujeres de nuestro departamento y departamentos vecinos, de que puedan tener un diagnóstico precoz del cáncer de mamas. ¿Cómo es el funcionamiento del bus? ¿Digamos en cuanto a recorridos? Eso, esa solicitud de las comunidades que lo requieren, nos presentan una nota, se evalúa en el comité del bus, y ellos son los que deciden en qué fecha, cómo es la convocatoria de las personas que requieren los servicios del bus. El bus hace diagnósticos odontológicos, oftalmológicos, y ahora el mamográfico, que es el más importante, y que es, digamos, el que tanto tiempo nos llevó lograrlo, y que hoy, por suerte, lo tenemos en el año en que se cumple nuestro 50 aniversario. ¿Un servicio único en el país este del mamógrafo móvil? En cuanto a instituciones no gubernamentales como la nuestra, sí, es único. La nuestra es una organización no gubernamental, ¿no es cierto?, sin fin de lucro, y realmente sí, a nivel privado, digamos, de alguna manera, sí. Es una inversión muy importante. Es una inversión muy importante, y que lo hemos logrado con gran esfuerzo, a través de donaciones, por supuesto, porque el digitalizador, el mamógrafo de la Comisión de Lucha contra el Cáncer, pero el digitalizador, que es el elemento más importante, y que es de última generación, fue donado por la Embajada de Japón, a la cual le debemos realmente, tenemos un agradecimiento muy especial, ¿no? El Bus de la Esperanza también fue donación de Kutsa, de colaboraciones de la Embajada de Alemania, de Canadá, de la Fundación Leones del Uruguay, de la Adriana Mamacita, bueno, hay un grupo importante de sponsors, digamos, para concretar esto que hemos logrado. ¡Gracias!